WOLFLER Esto es un random melon Había hecho bastantes cosas y no le había dado a grabar Y si hubiera grabado lo que he hecho Esto y esto tendría explicación O no, un limón con mi cara Va, eh, va Como estaba diciendo, en realidad no estaba diciendo nada Pero bueno, porque es una manera de hilar las cosas ¿Verdad? Aparte de con hilos, se pueden hilar Con frases, las cosas Ahora intenta hilar tú una camiseta con una frase No se puede. ¿Estoy como más gilipollas de lo normal? ¿Puede ser? Sí. ¡Calla! Una cosa que quería yo comentar así pasando ¿Cuál es la ciencia exacta? Que explica ¿Por qué? ¿Por qué cuando abres una caja de medicamentos Está el jodido prospecto ahí Mirándote Hola Yo me imagino a los prospectos así En serio, flipa bastante O sea, ¿por qué cuando abres una caja de medicamentos Está siempre el prospecto ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tantos años de carrera Soprovechados! ¿No te parece Inverosímil La facilidad con la que se ofenden Algunas personas, Charles? No sé, por lo visto ahora Utilizo mis tweets Sígueme en Twitter Mejor que no Sí, no Sígueme un poquito Y luego deja de seguirme Y luego vuelve a seguir Oh, yo qué sé ¿Por qué me preguntas a mí? Hacer preguntas absurdas a tu casa Que ya estás en tu ca... No me contestes No me contestes, ¿vale? Que no me has contestado Porque eres una cámara Bueno Aquí con tecnicismos Nos podemos andar todos, ¿eh? ¿Te gusta mi nuevo albornoz? Albornoz Es una palabra potente, ¿no? Tengo un albornoz No Absolutamente inadmisible Bueno, vamos a hablar de cosas serias Que es lo que... ¿En serio? ¿En serio? O sea, me tienes que venir... ¿Puedes...? ¿Puedes dejarme...? ¿Me estoy haciendo un vídeo? ¿Me puedes dejar...? ¿Puedes dejar de hablar a la vez conmigo para hacer Telecinco? Siempre igual, siempre igual Tienes que venir aquí Cuando estoy haciendo cosas que sabes que me gustan Y estoy entretenida A meter la pollita A meter la pollita Siempre igual ¡Vete ya! Y diréis... ¿Qué está haciendo esta muchacha? No sé si os acordáis Pero yo he sido en busca de Hogwarts Me he pasado toda la noche investigando sobre dónde está la real entrada a Hogwarts A mí me han elegido malditos muggles Vosotros no sois capaces de entenderlo Pues bien... ¡Según mis cálculos! Justo detrás de esta bandera Está Hogwarts ¡Dame el door! ¿Cómo han podido fallar mis cálculos? Me he quedado... Sin nalga derecha ¡Oh!